La inconformidad de los socios de Uber se encuentra ligada a la plataforma operativa, más no en las condiciones laborales, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Héctor Pizano, quien agregó que, hasta el momento, la dependencia no ha recibido ninguna queja por parte de trabajadores de la aplicación, por lo que hizo un llamado a reportar cualquier irregularidad. Que si sienten que sus derechos pudieran estar siendo vulnerados o que sienten alguna inconformidad por el tema de la jornada o que no se está ajustando a lo que la ley establece, se acerquen a la Secretaría del Trabajo, ya sea en Palmas 30, donde están las oficinas de su servidor, o en Jumbo, en la Independencia de la Procuraduría del Trabajo, para darles asesoría y, en su caso, podamos actuar. Hasta el momento no hemos tenido una sola queja de un trabajador de algún vehículo que opera bajo el sistema de esta tecnología, sino que lo que hemos visto en los medios es inconformidades de socios, que no sabemos si ellos son los que operan sus propios vehículos o estamos viendo algunos trabajadores que se vieron afectados ahora con este tipo de medidas. Pizano agregó que los inconformes se han identificado como socios, por lo que se tendrá que esperar a que se determine el tipo de contrato que mantienen con la empresa para comenzar a ejercer acciones legales. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Alicia Presa.